Aunque si vamos a subir de niveles ¿Qué más da? Es mientras busca partida, hombre Correcto Bueno, yo subí Ni siquiera voy a jugar con este personaje Yo sí Tengo una diaria o no sé qué Oh, me das No me quedo Vale, y quería ir con Esto ya se acabó Así que Esto, por ejemplo La verdad es que subir niveles es... Carairo, eh Pues que Simpático el fondo que metieron Estuve leyendo un poco lo que hacía el asesino nuevo Básicamente tiene 60 cuchillos para tirarte durante toda la partida Not bad Luego tiene otras mariconadas Y se ponen sus habilidades y tal Pero bueno Ahí como ya es más Dependiendo de lo que lleve cada uno Recuerda ponerte una misión de archivo De la grieta Ya me puse ya Mucho tarda que encontrar hoy, ¿no? La vi... Tenía que haberla dado Ah, coño No la vi así Vale, perfecto Vale, ¿y esta tipa qué hace? Vale Vale, esta es ágil, creo Esta creo que tenía mierdas de cuando saltaba o caía que corría más durante un tiempo y no sé qué rollos Sí Y... Agachada corres más que... Que los normales Y... Entonces era... Velocidad de consumo de carga durante un 15% Ahí vamos Ahí vamos ¿Ves? Me tenía que haber puesto algo antes de darle a listo Tiempo tuviste Sí, lo que pasa es que estaba subiendo de niveles, no No colocándome Estoy en nivel 13 Enfrentarse a la bruja, ¿cuál era esto? Esa es una que se teleporta Coloco unas marcas en el suelo y luego se puede teleportar entre ellas o un rollo así Me viene bien porque creo que esas marcas se podían romper con una linterna y justamente llevo linterna Vale, pero no son las... No es la que atraviesa paredes, ¿no? No, esa es la enfermera Es que esta no me suena de nada entonces Bueno, pues cargando A mi derecha tengo a alguien Yo... He nacido justo delante de un... rollo Así que a reparar Ahí, tengo delante una de estos personajes nuevos ¿Los personajes nuevos? Sí, la coreana esta Ah Así que... Aquí estamos los dos Bueno, soy subnormal lo que me pasa Vale, vamos a correr Vale, me atrincaron el aire Bueno, no me he tirado el aire Vale, me atrincaron el aire Uy, podemos estar allí, Atom, nos acuerdan ¿Qué es esto de los tótems, tío? Los rompes, te dan puntos de sangre Y aparte Hay algunos que pueden estar activos Y esos, si tienen una habilidad Del asesino, pues provocan un efecto negativo En los que estén activos Pues acabo de romper uno Lo malo de la tía esta Es que suele hacer cerdadas Del estilo dejar una maldición Al lado del que cuelga Para ir a caer en cuanto ¡Qué oscura era, tío! No la veía Eres de mentira, eres de mentira No te creas Me ha trencado a mí, estoy yo ¿Ah? ¿Le ha pegado a alguien? Sí, a mí No, no me enganches Hija de puta Ah, vale, ya lo he Se le ha tentado Joder, y la voy a volver a colgar Me cago en diez No sé O sea, esta está en la mierda Allí está Campeando, así que yo La doy por perdida Oh, viene a por mí A ver si no voy a sacarla Me pillo Me viene bien Me viene bien Me parece que voy a morir Hay una... Un botiquín De primeros auxilios, vamos Vale, vale Voy hacia ahí Coloco Vale, si vas hacia la derecha Mira, sí Espera que te curo Te iba a decir que Íbamos a buscar el botiquín Pero bueno Te curo así al pelo y fuera Igual tienes que curar Mierda Sí, te voy a curar a los dos Porque tú tampoco estás maravilloso Ahí viene Cabrona ¿Qué? ¿Me tiro de...? ¿Por qué me tiro de una hostia? ¿Cómo me tiro de una hostia? ¿Qué le hice yo? Madre mía Qué nivel Vale, coloco una marca en el suelo Coloco dos marcas en el suelo Que me mola Perfecto ¡Tres! Tío, no puede ser que me... No sé para dónde estoy Joder Voy a por ti Tranquilo, que soy de mentira De momento Te tiraste Te acojonó bien Cuidado con esto de verdad Coloco tres otra vez Ve corriendo porque te van a salir las biches O sea que esta sí que es de verdad, ¿no? Sí Según llegas... Es que el tema se coloca tres mierdas Bueno, colocas hasta tres Y cuando estás cerca Te asusta Y ahí ya le sale un aviso Y durante ese aviso Puede activarlo Y se teleporta a la marca Vale, vale Es bastante cerda, la verdad Las marcas se pueden desactivar Si las enfocas con la linterna Antes de acercarte Pero... Igualmente se entera De que pasaste por la zona Bueno Palme Quedaba solo uno Sí, quedaba solo uno Y había dos supervivientes Así que yo creo que el más problema Es que algunos sobrevivan Pero bueno No pasa nada Era la primera del día Sí, en esta partida Ha sido Pero horrible 5.000 puntos Ya, ya Ya, ya Yo solo subí por Por altruismo Pero Del resto Bastante mal Y subo de nivel Subo de nivel Subo de nivel Bien ¿Por qué tiene cuatro habilidades La tipa esta? Tiene tres propias Y luego una que te puedes equipar A partir del nivel 15 O sea Siempre son cuatro slots ¿Por qué tú no te has equipado la cuerda? Porque hay un logro en cada personaje Que es ganar una partida Con sus tres habilidades solamente Ah, vale Y hasta que me saco ese logro Nunca me equipo más habilidades ¿Y qué diferencia hay entre las amarillas y las verdes? El nivel Ah, la amarilla es nivel 1 Y el otro es nivel 2 Vale, vale, vale Correcto Continuar Vale Como puedes ver Parece que Que estamos haciendo un tutorial De los de De YouTube Preparado Pero Hace tiempo Hace tanto tiempo Que no juego A esta A esta mierda Que Que cuando juego Me olvido Joder Esto es normal La bruja es bastante molesta Así como La enfermera es molesta Pero luego yo la cojo Y soy un paquete La bruja tiene pinta de ser Tocha Incluso en mis manos Bueno Ya te dije La única partida que jugué como Como asesino Gané Maté a los 4 Ya te digo que el problema Es cuando te vienen Tíos que van con penetrados Con habilidades Que se potencian entre sí y tal Yo solo lo viví una vez Pero Me sentí completamente frustrado O sea No había nada que pudiese hacer Bueno Esto se notaba Los que yo les gané Se notaba que eran Tan malos como yo Que está bien Hay que unirse Eso el matchmaking Claro De eso va Pues ya tengo para comprar Fulano nuevo A ver si después me pillo El doctor ¿Cuántos hacen falta? 9000 De lo que es divisa La violeta Amarillo vale para lo mismo Pero Pagando pasta real Ya si alguna vez tienes amarillo Gástalo en los personajes Que solo se pueden comprar con amarillo Tiene sentido Tiene sentido Tengo que jugar mucho Aunque bueno Este juego me salió gratis Con vender cajas De De cosas que me habían tocado Jugando en otros juegos Cuando digo otros juegos Me refiero al Counter Strike Y al No hay muchos más juegos Los que puedas vender En Steam ¿No? La verdad es que Justo estos dos Ah bueno Puedes vender las Las cartas Estas que te dan Sí hombre Pero Al ritmo que sacas cartas No te da para comprar nada Bueno hay algunos Que sale 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 Que bien Dos niveles ¿Contra quien jugamos? Por cierto Que no me fijé Ah pues yo tampoco Ahora que lo dices Vale pues con el de la moto Sierra Uy que bien Rondando a mi alrededor Estoy escondido Vale No 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 Bueno, hubo una que trincaron ya, ¿no? Bueno, este ya lo tenemos Hay una que le pidieron una hostia, pero colgar no la colgaron ¡Ajá! Está aquí conmigo ¡Ah, me ha abierto! Y además te dio con la motosierra, ¿no? No, 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 me abrió ¡Hijo de puta! ¡Suéltame, cabrón! ¡Que no subes escaleras! ¡Vamos! ¡Vamos, que me suelto! ¡Vamos, que me suelte! ¡Corre! ¡Corre, Forest! ¡Oh! ¿Por qué estoy...? ¡Qué injusticia! ¿Qué te hizo? Que estoy herido y no me hirió ¡No me hago, Dios! Ahora sí que me dio Hombre, te tiro al suelo, si te vas al suelo te cuenta como herido ¿No? ¡Ah, bueno, va! Aunque esto es asnuevo ¿Por qué no te cuelga? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque le estoy zarandeando ¡Hijo de puta! ¡Me está pegando! Tiene una pinta de novato Tiene una pinta de novato Sí Hostia Bueno, ya viene alguien a rescatarme, creo Bueno, no No, porque está de vuelta el cabrón ¡Ahí sí! Vale, no eres Joder Buah, vaya hostia que me ha dado Perfecto A ver, asqueroso, cáete, joder Colgo Venga ya, tío Dejadme en paz No me lo puedo creer Ya viene aquí otra vez Ffff 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 No estoy curada Ffff vamos estamos vivos y solo faltan dos si ahora solo tengo que encontrarlo aquí, aquí hay uno esta medianamente lejos me está ignorando maravillosamente y no sé por qué mierda me va a pillar vamos que ya casi tenemos esto abierto si, si casi está abierto hay que aprovechar el campo de visión reducido si, el campo de visión reducido que tengo es yo chaval, que me está entrando el sol por la ventana me está reflejando en la... ¿tampoco le pega patadas a los generadores? este tío es un novato ostia, el novato me ha dado jajajaja ah perfecto, vale, si te ha dado voy a seguir reparando este me ha dado y con la motosierra, si señor al lado de donde estoy hay un generador que está prácticamente listo y el tío no le ha pegado patada si, 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 yo tengo uno que le queda un 10% 5% 5% vamos vamos a la venta ¿dónde está la salida? allí al otro lado se me se, pégame, me da igual paso de ti pues no veo nada tío, o subirle el brillo o bajarla ahora es el que va a colgar ¿no? pasé de él, dije pégame si quieres y efectivamente me pego si, creo que viene por aquí lo tengo al lado, si no me pilla voy a Bordy está volviendo una pero lo está siguiendo vamos a Bordy, si estamos todos, estamos todos aprovecha espera joder, es que te tiene al lado, que cabrón no se va está campeando, quiere asegurarse de matar al menos uno lo que no entiendo es el que están lejísimos de mí por qué cojones no abre ya la puerta de hecho abrieron una, vale, eso ya me encaja más bueno, con un poco de suerte fue hacia la otra puerta que fue la que abrieron y nos da tiempo a salir ¿cuánto te queda? 25% vamos, que me saco el ogro que yo también ole, Jake experto vamos sí señor conste que el tío hacía cosas muy raras porque no pegaba patadas a los generadores y manqueaba bastante pero bueno, bien está libre está libre, sí tengo que bajar la persiana, que no veo nada el juego es más complicado de lo que parece cuando no ves nada así sí, joder eh, qué bien, volví a ser el más malo de todos bueno, hombre el más malo, más malo que el cazador sí, me dieron menos puntos a ver, a ver ah, no, me dieron 17.000 y por qué aquí pone 14.000, entiendo no sé qué logros me faltan ahora vamos a ver yo tenía una diaria Jake, Nea y David no, tengo han metido han metido pero joder, abre una puerta con Nea que era la que estaba si la hubiese abierto yo en vez de tú ya, ya pena bueno, la siguiente tengo que hacer lo del el ¿dónde está lo del ritual? ¿cómo puedo llegar a aquello? abajo, el icono del medio ah no, claro el de la grieta el de la grieta es a la derecha de todo el de la grieta, sí, sí a la derecha de todo este eh, seleccionar desafío este porque es que creo que ya he pillado sí, este ya lo he pillado ah, no, me faltan segundos vale, vale vale, vale, sí a ver bueno, pues listo ay, no se me estropeó el botiquín perfecto no lo gastas ah, cuando no muero no pierdo cosas si no mueres y no lo gastas no se pierde qué casualidad, eh que si no mueres no pierdes cosas sí, qué cosas ojo, pues la verdad es que me pintaba bastante mal esta partida, eh ya te dije que el tío estaba haciendo cosas raras me metió de esos tíos bastante rápido yo pensé que me iba a acabar matando por pasar de... pero ni con esos si no. no, no si no 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 No, no, no. Este fue el primero que maximice. Lo que pasa es que el logro se lo saque en Stadia y en Steam no me contó todavía. Joder, qué perro. Que me encontró dentro de la taquilla. Fue lo único que miró. ¿Hay alguna? Mancha de sangre. No se ve, ¿no? Si está serido hay mancha de sangre. Igual sí que estaba. No. No, no, era la primera. Pues ni idea. Vale, otra vez que no nos fijamos contra quién peleamos. Creo que no nos dio pista. Ah, no. No. Bueno, yo tengo un... Ah, joder, qué rápido. Estamos delante de un chisme. Cazadora. Vale. Ya escucho la nana. Vale. Enhorabuena, chavala. Tú vas para allá. Joder, esta tía es idiota. ¿Otra superviviente o... o a quién te mereces? Sí, la superviviente. Está rompiendo el... Está fallando todo el rato. Hombre, claro. Le acaba de zurrar. Yo sé que me he rendido poco, joder. Hombre, tío, no me jodas, eh. No vengas a por mí. Ah, una cosa que igual no sabes, porque yo hasta que lo leí no lo supe. Si matan a alguien y llevan un objeto, según leí, el objeto queda en el suelo. Ah. Interesante. Finalmente, me da. Vale, ¿tú ves dónde la han colgado? Sí. Sí, creo que acabo de hacer. Porque yo no la veo. Vale. Ah, mierda. Por fijarme... ...en otra cosa, fallé este rollo. Vale, ahora el idiota soy yo. Se liberó sola, parece. Sí. No, tío, no vengas, joder, que estaba haciendo perfecto. Uh, me ha visto. Me está tirando cuchillos, qué movida. Tiene cuatro o cinco. Ya, ya. Vete, ya sabes, ladeándote y tal. Me vio. Espera. ¿Pero por qué? ¿Por qué corre a esta tía? ¿La quería curar? Vale. Vale. Intento respetarte. Vale, me estaba rompiendo el sismo. Se pira hacia donde hay... Hay dos por un lado y un tercero por otro. Se pira hacia donde se va el tercero. ¿Qué debes ser tú? Porque tú no estás junto con nosotros, ¿no? Yo estoy yendo hacia ti. Pero viene una chica por detrás de ti. Ahora sí. Y la chica acaba de alertar al cuervo. Vale, pues sí. Pues entonces se fue hacia el otro lado. No sé para qué le molesto mi traspacio. La mierda, tío. La tengo aquí. Ay, qué mandao. Bien, joder. No. No coló. Bueno. Vale, te veo Estamos todos demasiado cerca No me gustas Vale, sí, sí, yo me piro por otro lado Me escondo yo ahora Quien no llora no mamba Uy, me ha visto Pues aprovecha y distráela Sí, sí, no, sí, sí Distráela, vamos, la tengo muchísimo Llevo el personaje líder Hacer cosas cerca de mí es más rápido ¿Por qué nadie se me acerca, joder? Mira uno aquí El asesino no puede saltar cercas y cosas Puede, puede Lo hace despacio pero puede Lo que no puede saltar son los pales Salvo ciertos asesinos La mayoría lo único que puede hacer es destruirlo Venga tía, ¿cómo sabes que estaba aquí? Si no me habías visto No sé si llevará La maldición propia de la cazadora Que hace que según vaya colgando gente Salgan más pruebas de habilidad Puede ser que sí Y yo no te veo ahora Ah, estás allá Vale Y el asesino está persiguiendo a otro Estás en cuenca Así que si vienes a por mí Estamos free Sí, chaval, tú estás lejísimo Intento ir, pero estoy en cuenquísimo Hijos de puta Me estáis dejando morir Creo que la cegué Venga cabrones Me sigue, ¿verdad? Sí, pero también te viene la otra tipa Queda ciega, coño Queda ciega Bueno, bueno, bueno Vaya liada que le acabo de hacer Uh, insta-kill Insta-kill fair Y yo sangrando como un cerdo ¿Llevas algún objeto? Yo llevo un botiquín Pero no fui yo el que morí Ah, vale Entonces no es nice Eso nos vale ¡Corre, Forrest! No, tía No me cuelgues Yo soy buena gente Joder, estaría súper guay curarse Hasta ese jayback Hay que juntarse y curarse unos a otros Si no El problema es que estamos todos Menos la double angel Que no sé qué coño hace A reparar Pues todos los demás estamos a un gancho de morir Vale, pues acaba de zurrar Sí Bueno, esa que tenía que venir a rescatar Voy a por ti O intentad curaros primero Yo no tengo para curarme Pero a otros siempre puedes curar gratis Ya, pero no sé dónde están nosotros Pero yo sí que se lo hace Nosotros están donde estoy yo Me ha cajado ¿El calvo? ¿Quién eres? Soy el calvo, soy el calvo Ah, pues entonces te metiste para allí Me metí por un sitio arriesgado Intentando que aquí Hay algún cofre con un botiquín Pues está contigo, creo Había un cofre Pero alguien lo abrió ya Así que cagallón Estamos todos heridos, ¿no? Estaría súper guay Ahí, ahí Viene, viene, viene Vamos a curarnos De hecho ¡Mierda! Mira, vamos a otra parte Ven a esta esquina de aquí Exactamente Vamos, igual detrás de estas piedras, ¿o qué? Nada, te curo Colgo aquí, galli ¡Hombre! Justo la que puede sobrevivir Vale, eso está bien Vale Y vamos a reparar este rollo Sí, a ver si lo conseguimos Sin alertar el cuervo Eso ¡Hostia! Sí, definitivamente tiene la maldición Antes de reparar lo jodemos Un muerto Y ahora viene para acá ¿Cómo no? Sí, ahí está Me está disparando Vale, perfecto Va por ti, va por mí Va por mí ¡Ah, hija de puta! Te trincó a ti, ¿no? Está intentando trincar, no sé Estoy buscando otro rollo Total, como no hemos reparado Vale Te cazó, ¿no? Joder, pues no encuentro ningún otro Tiene que haber... Y ahora Double Angel, esta, tampoco sé dónde está Yo ahora desde el suelo no voy a caer Yo ahora desde el suelo no voy a caer ¡Eh, un patiquín! ¡Uh! Una caja de herramienta súper guapa ¡Uh! Una caja de herramienta súper guapa ¡Uh! 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 Estás muerto, ¿no? Sí Me lo digo Solo puedo enganchar... O sea, solo puedo aguantar un gancho en la Double Angel, así que Y... Solo quedáis vosotros dos Ya, estaría súper guay A ver dónde está La trincó, ¿no? No lo veo Estoy viendo los soldados A ver si entro ahora y te digo Sí, sí, la trenca Bueno, la ha tirado, pero no sé si la ha enganchado Yo mientras purifican de un tótem Ah, está allí Pfff La pena es que no sé dónde está el... ¡Bu! Pero la Double Angel, esta... Va sin habilidad ninguna Debe de estar intentando sacar algún logro, aunque personalmente no los conozco Vale, la otra está colgada, ya lance Sí, sí, ya la veo Pfff Si eres su último superviviente, se abre la trampilla, paraguía Es un sitio random, por el mapa, que entras y sales directamente Sí, estaba ahí atrás Ah, la tienes fichada Pues yo iría atrás y me quedaría esperando y en cuanto muera me meto y al carallo Ya sé que es muy perra, pero... Si no, lo más probable es que acabemos muriendo todos, que tú ni siquiera estás curado No pasa nada Vamos, bájate No pasa nada o pasa todo Vuelve a la trampilla, vuelve a la trampilla ¡Salta! Te lanzó el cuchillo Arriesgaste Y salió mal Salió mal, sí, tío Y la otra seguro que no sabe dónde está la trampilla Venga, madre, cállate, ostia Déjame salir ¡No me cuelgues! No sé ni siquiera para qué te está siguiendo la otra, si no te puede salvar Porque la otra no sabe jugar Claramente Tiene una linterna que no está usando Y... nada, full Con todo el rato Que... Qué pena, que poco faltó, eh Sí Con todo el rato que hemos estado jugando, tío Esa tipa tenía que haber abierto ya todo Que no le había ni perseguido Bien, tengo un nivel 2 en no sé qué Y me da un anillo Que ya tengo En la grieta Bien, y ahora tengo 3... Esferas azules que no sé qué significan Ah, esos son... Puntitos para la grieta Te da subidones de experiencia para subir en la temporada ¿Que te da qué? ¿Me dijiste? Te da experiencia extra para la grieta, para el paso de temporada Ah, vale Recoloca un palé dentro de un ratio de 15 metros del asesino mientras tienes equipada la habilidad Cueste lo que cueste, joa que difícil es esto Ya, eso tampoco lo hice Salta a través de un palé a una ventana 6 veces a través de... Esta lo voy a hacer, sí Ah, es que claro, si llego hasta allí... Vale, venga, desloquea 6 cofres, que esto también me... me da bastante Vale, hala, y yo estaba contigo Hala, doctor comprado ¿Por qué? Curo a otros supervivientes 3 veces Que esta la tengo, esa la puedo hacer Y abre la puerta Que tengo que abrir la puerta con esta tipa Recuerdo que puedes cambiar una al día Sí, sí, ya lo hice Vamos a poner un botiquín Ah, esto También la maldición de la cazadora tiene la perrada esa de que seguro avanza la partida Se va a hacer lo más complicado todo Casi voy a subir un poco del nivel Como veas Llave de esquelet Nunca conseguí usar esto Eh, que así ya, mira, así ya tengo dos habilidades, ya tomo por saco Si subo un nivel más No entiendo muy bien 30 segundos de uso Se puede utilizar para abrir cerraduras negras Nunca encontré una cerrada antes del tiempo Bueno Quince, cuarta habilidad Vale, perfecto Vale Y ahora ya me puedo equipar Otra habilidad cualquiera Bueno, llevo la llave para abrir la trampilla Lo que no sé es cuándo aparecía A ver qué pasa O sea, lo de cueste lo que cueste No tengo esa habilidad Es que debe ser de un personaje concreto Ahí no hay mucho que rascar, la verdad Yo sigo pensando lo de siempre Aquí hay unas skins que son de muy poco camuflaje Que no condena nada Por ejemplo, el vestido que lleva esta Elodie Lo difícil es no verla a distancia Con esas rayas, con tanto contraste Bueno, pues nada, voy llamativo yo también Venga, que es gratis Ahora Sí, sí, vosotros ed llamativos Y bueno, nos preocupéis Uh, qué maravilla de cosas Eso es que nos dan muchos puntos, imagino Sí, depende de las cosas que sean Algunas dan solo al que Ed se lo tira Enfrentarse al verdugo Ese es el de Siren Hill, me parece Sí Es el de Siren Hill Nunca me enfrenté a él Cabeza pirámide Sí Es mi primerita vez Según recuerdo haber leído Coloca mierdas por el suelo Que es para hacer trampas Te pueden tirar unos pinchos por el suelo Que te hacen popa Sí, decía que si pasabas Tú eres el de la camiseta roja, ¿no? Sí Estoy a tu izquierda Voy Y tienes un Generador aquí al lado, sí Tienes un generador Vamos Bien Muy bien, se ve Vamos a intentar que no rompas eso, ¿va? Sí Viene por nosotros Yo me piro, ¿eh? Ya, yo te veo Sí, creo que viene por aquí Yo es que soy un cabezón Y hasta que lo veo Y no lo estoy viendo Venga, vamos a reparar Están saliendo muchas pruebas Muchas pruebas de ellos Y no entiendo por qué También no me ha salido ninguna Mira Allí hay otro Haciendo uno Vamos Sí, pero está viniendo para aquí Por algo será También te digo Un botiquín Dices tú De ser llamativo Pero yo llevo un botiquín rojo, chaval Ya bueno Pero el botiquín va a ser rojo siempre Ahí no le puedes hacer nada Vale, te lo entretengo Ah, no Que trincua esa Vamos La trincó Pero no la Ah, ya está Hostia, la ha colgado abajo, tío Uy, en el sótano Sitio feo para rescatarla Viene a por nosotros Sí Viene a por los dos Te acabo de sacar, tío A ti o a la CB ¿Eh? O sea, a ti o al otro tipo Vale, en el sótano hay una linterna Vale Vale No, que estando un cabrón Yo me estoy curando ¿Puedo entrar en barba? es alguien cerca hay dos que están juntos y tú estás reparando en otro lado si yo estoy reparando en otro lado, así que yo sigo si ellos están ahí se están curando y uno de ellos es Chávez que si la pilla la mata pero bueno, de momento hay tiempo bueno, hay tiempo no voy a por ti va por ahí soy idiota intentando ganar tiempo estoy perdiendo espérate, vente espérate, quédate voy a por ti entonces ahora, porque esta tipa se ha venido lo malo de aquí abajo es como nos cuelga a los tres aquí a ver que nos saca ahí tengo unas pruebas sí, te pillo con la trampa los pinchos te pillo con la trampa bueno, a mí me da igual sal corre espectáculo espectáculo es espectáculo, sí señor espectáculo que me acaba de trincar a mí ahora adiós, ¿qué me ha hecho? la trampa la trampa que tiene especial mierda estamos escapando para donde estaba él joder mierda no que estaba vivo joder vale, en mi cadáver te queda una llave para abrir la trampilla si la encuentras antes de tiempo qué ruina a ver, vienes a por mi amiga gracias y este es el cazador de pago que más me interesa este y el de sol que tiene mecánicas simpáticas ahora tío no te va a trincar madre mía, qué espectáculo chaval me echó unos pinchos a a través del suelo sí, sí, esto es el suelo es el suelo joder, es que os faltan dos sé que hay alguno que está casi casi es una putada no, cabrón me enganches, hombre joder no ven a nadie a por mí, ¿no? de momento no ahí mira, ahora parece que va bueno, pues entonces aguanta todo aguanta siempre que cada segundo sobrevivido hasta los 5 minutos ahora es experiencia hostia, está aquí el hijo de puta qué cabrón qué cabrón te uso de cebo toma la otra puso el botiquín teo no, es que no tengo botiquín no tengo suficiente y es un chavo sin duda es muerto va hacia vosotros no arriesgues que eres el que más tiene que perder y como lo sabe va por tío muy cabrón si te subes al cacharro ese puedes saltar después salta, 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 salta y ahora hace la izquierda ahí hostia, corro mucho más rápido cuando salto si, es la vida de la tía cuando haces un salto de cualquier historia te da un buffo de de densidad si nos encontrase un generador ya sería la hostia ahí suena uno ese gira la cámara y mira hacia el centro del mapa que si no ahí si no, no lo ves venir lo estás haciendo todra que habilidad tienes para ir tan rápido si, porque tengo una habilidad no sé una de que cuando estoy herido voy más rápido momento teléfono no sé Hombre, y sigues ahí resistiendo Sí, lo malo es que estoy en una mierda Resistiendo como último Recuerda que si encuentras... Ah, es que está abierto allá No, tengo que abrir Busca la trampa y ya que vas a acabar antes Estate atento porque cuando estás cerca Hace un sonidito la trampilla Como un zumbido Ah, ya no, te cerró la trampilla Ahora tienes... Creo que eran dos minutos para abrir la puerta Madre mía Al final sí que está quedando esto como videotutorial Corvo Eso no fue lo ideal Tal no va a ser porque tengo que abrir una puta trampilla Venga, dale El problema es que normalmente en esta fase Lo que... Mira, te viene Lo que hacen en esta fase normalmente es ir de un lado al otro Venga, hombre, que no me das, cabrón Si estás muy cerca Te puede incluso coger mientras saltas Buah, no te veo de milagro Pero da igual porque no puedes hacer nada Qué putada Ay, ya me vio Yo no creo Ah, te quiere dejar escapar para que tengas oportunidad No puede ser Mucha bondad por su parte Bueno, no sé si... Sí, pero de cualquier manera Intenta abrir la puerta porque... O igual quiere hacer puntos extra de hostias, no sé Ven, esto Bueno Esta trampa era la que me iba a trencar Tú estás ganando puntos de sangre Por perseguido y toda la pesca O sea que... Aunque no sobrevivas Al menos algo estás ganando Qué cabrón No ves, está a hacer puntos Sabe que va a ganar ya Ay Te hizo un finisher Quería hacer algo Igual quería cargar esa Puede ser Igual tenía alguna misión de estas de hacer un momento mori Y dijo, a ver si me sale Mira, ya me da Ala Qué perro, tío Si me deja de dejar abrir Qué mal me salió esta partida Madre mía Pues a puntitos tuve Eh, bien Nivel 8 Que no sé lo que significa Vamos 150 cosas deses moradas Y estoy en nivel 19 Y estoy en nivel 19 Que no sé qué significa eso tampoco Nivel 19 de qué? De rango De clasificación Hay un logro por llegar al 1 Sin más No sé si al cabo del mes Cuando se reinicia Te dan Sangre en función de la clasificación que hayas alcanzado No me acuerdo Madre mía Este nivel Este tipo tenía mucho nivel Mucho más que yo A ver A ver, como mínimo Se gastó pasta en el asesino Así que tiene que ser serio No te gastas pasta Para estar de risas Maldito Si me llega de dejar abrir Yo luego me dejaba matar No pasa nada ¿Sabes por qué perdimos? ¿Por qué? Porque iba de rojo, tío No se puede ir de rojo Es verdad Es demasiado llamativo Una caja de herramientas Venga Me va a timbrar El de Amazon En medio de la partida Lo tengo más claro Sí Suele pasar A ver, entonces me puedo cambiar de ropa Sí, aquí, ¿no? Yo puedo ponerme una chaqueta morada La de roja Que es esta vez Maldones feos como el demonio Y un pelo chunguísimo No, no El guapo Ahí, ahí Ojo Que puedo ponerme una En el amuleto del buey lunar No sabía que todavía tenías amuletos Sí No sabía que se gastan No tenía ni idea No, así todo lo tengo Pero estoy amontonando Porque no me parece que me va a ir Tengo una llave, tío No sé usarla Pero tengo una llave Bien Bien Punto sexto por sobrevivir El traicionero ¡Ey! Es el nuevo El de los cuchillos Sí, hay que esquivar cuchillos Vale O sea, no correr en línea recta Como hice antes Sí, solo que esto en vez de tener 4 o 5 destrales Tiene 60 cuchillos Pero los otros los puedes Pero bueno, que requiere tiempo Ya Bueno Yo la verdad es que fallé mogollón La otra vez que jugué Bueno, vamos a jugar yendo tú y yo juntos Vale Pero cuando aparece el asesino ¿Qué quieres? ¿Que nos quedemos uno al lado del otro también? No, hombre No, hombre Tiremos uno para cada lado Pero luego te intento levantar O tú a mí Y nos curamos Y esas cosas Con cariñito, ¿no? Sí Pero bueno, no sé dónde estás Así que perfecto Bueno, no tengo un rollo cerca Voy primero Pues estoy cerca de otro fulano Y el otro fulano ya alertó a un cuerpo Cometí el error de la persiana Ya, ya Ya sé a lo que me te refieres Vamos Vamos Vamos, dos excelentes Ya, pues ya hay uno al que le ha metido una paliza Bueno, pues cerca no está No, está lleno de tomar por saco Así que yo creo que este lo arreglo De hecho, lo cual estoy tardando la vida en arreglar Hostia, a ver Todos los cuchillos han desesperado ¿Por qué se te ha puesto rojo alrededor? ¿Qué ha pasado ahí? No, no he tirado cuchillos Pero tampoco Tampoco hace mucho daño Un poco raro Yo Porque va a venir el de Amazon No, no Que ya te voy a curar Ah, ya lo sacaste No me ve, no me ve, no me ve Ya lo sé Es la última partida Ya, tranquila A ver, atontado Salta para aquí Colgado No sé cuántos cuchillos tiró Pero tiró un huevo Y no me queda claro Y no me queda claro Cómo coño funcionan los cuchillos Uy, viene a por mí Me ha visto de lejos No lo sé Pero está tirando muchísimos Sí, sí Nos tira todo el trapo Hijo de puta Cuando corro, corro mucho Esto es para el vídeo de YouTube Claro que sí Vale, vamos Y si nos metemos en el autobús Y me curas dentro del autobús Nada, te estoy curando aquí ya No me gustaría saber usar la llave Y si en vez de arriesgar a darle No, vamos No Lo puse ahí ayer precisamente para acordarme Cuidado con el cuerpo Mira, cura, cura Cura de veces repara, ¿no? Sí, viene Viene, corre Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Pero este hijo de puta Cuántos cuchillos tira No, o sea, pero son muchos Claramente Me he metido donde no debía Pues ahora sabe que estoy aquí, ¿no? Ah, mira Hay como un circo alrededor de tu cara Ya, eso era lo que te decía antes Pero yo no tengo ese circo Porque tú estás herido ya Hola, Morgan Que sepas que sí que recarga los cuchillos Vale, vale Me parecía a mí Es un par de lo fasto Ah, por eso va todo el rato tirándolo La única diferencia es que tiene que pegarte muchas veces para... Uy, que me ha visto Como los huevos, payaso Joder, la verdad es que yo también soy un capullo ¿Dónde te va a colgar? Aquí abajo Creo que está bajando Sí Con un poco de suerte me libró antes Joder No, no me libró No me libró No me libró No me libró Se pira para arriba ya Vale, pues creo que fue justo para el lado que fue yo Ahí, nuestro colega está reparando Sabes que nos vamos a morir los dos y solo va a sobrevivir a él, ¿no? Sí, porque como está jugando a lo suyo el cabro Ahora, vámonos, corre Vámonos a una esquina o algo Y ya te curo Uh, para el otro lado Aquí Que haya estado Cuidado que no hay cuervos Ahí, ahí, ahí Ahí te curo, venga Ahora, pues ahora que te den Ahora va a ir a rescatarte tu madre Además está en cuenca Bueno, pues eso nos viene bien para que no hay tiempo a curarnos Sí, ahora, venga, cúrame Asesino desconocido del parque Buah, y el idiota está intentando zafarse Bueno, estando donde está y teniendo en cuenta que ha pasado de nosotros, pues ni tan mala idea Pues ahora ya está muerto, así que yo voy a pasar de ir a correr Está aquí, eh Cuidado, cuidado, cuidado Está ahí en el centro ¿Qué dices? El asesino El asesino, sí, sí, sí Lo acabo de ver Espera que voy a abrir al de abajo Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Estoy tirado en el suelo. Sí, ya, te acabo de pegar y venía por mí el cabrón. Y ahora tengo los cuervos de la emisaria enzima. ¿Qué dices? ¿Que solo encendimos un generador? Sí, tío, esto pinta fatal. Partida ejemplar, sí. ¿Dónde estás? Colgado. Ah, colgado, te acabo de colgar. Vale, vale. La culpa fue el de antes. La verdad es que lo estábamos haciendo... Estuvo un rato largo sin vernos. A ver si lo veo pirar, será ahí. Lo veo por ti. No lo veo, está campeándote, ¿no? No, no lo veo yo tampoco. Estoy llorando. Vámonos. ¿Para dónde? Pa' aquí, pa' este, pa' aquí, pa' aquí. Depende pa' aquí, que aquí no, mira. Si logramos remontar esto, de película, pero... Pinta mal. Bueno. Cara, cara, que pinta mal. Vente. Fue, lo que pasa que tenemos que levantar cuatro generadores. Pinta mal, pinta mal. Bueno, aquí hay uno generado. Aquí delante de mí. Qué maravilla volver a ver. Intenta no liarla con las pruebas. Ya, ya. No estoy como para arriesgar. Pinta calavera. ¿Se acaso? No, no, va, va por ti. Pues no, o sea... Sí, sí, va por ti, va tirándote. Vaya. Pues si lo entretengo, espera. Es que deja de correr demasiado cerca de la cabina. Y no le dios que yo. ¡Hala! From lost to the river. ¿Se podía pegar? Claro. Ahora busca la trampilla. Ah, no, que eso es en el suelo. ¿Qué va? Ni trampilla ni esta. ¿Me tiro de una? Hostia. ¿No estaba salido? No. Pues entonces tiene que ser alguna habilidad suya. Pues no sabía que mientras forcejeaba contigo me podía tirar. Sí, como era una arma básica, sí. Ah, pues no sabía. ¿Por qué voy a forcejear? Nada más. Si te sueltas, corres. Y podrías buscar la trampilla después. Estrada, tío, ¿qué? Pues... Pues se nos complicó, ¿eh? A ver, es que tenía. Sin escapatoria. ¿Te has enganchado a un superviviente? ¿Cuándo se nos saque? Esto no fue deslumbrado. No. Pues no veo que lleven nada que le permita cascar de una hostia. Pues ya te digo, a mí me tiró de una hostia. Habilidad especial, evento principal. Cada ataque con cuchillo llena el medidor de evento. Cuando se llene, podrás activar el evento principal pulsando el botón de habilidad. En este modo, el traicionero arroja automáticamente una cantidad ilimitada de cuchillos mientras dure el evento principal. Sufriendo de la lanzamiento aumenta considerablemente y sus movimientos no se ven afectados con cada lanzamiento. Pues vaya cosillas. Qué cabrón. Eso no era. Esto no era. Pues no sé cómo te tiro si estabas curado. No me encaja. Pues sí, porque si te acuerdas me habías curado a mí. Sí, sí. Pues no sé. Un raro. Un bug o algo. En el equipaje no le vi nada. Bueno, otro día más. Exactamente. Venga, venga. Hasta luego. Dale saludos por ahí. Vale, chao. Venga, chao, chao.